15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos una traición me jugó Estaban en la conquista cuando el marido llegó Estás haciendo Martina que no estás en tu color Aquí me he estado sentada no me he podido dormir Si me tienes desconfianza no te separes de mí ¡Ay, ay, ay! Además descarada quería tapar el sol con un dedo ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo en el corral relinchó? ¡Ay! Se puso toda verde, se puso morada Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor ¡Ay, ay, ay! Además habladora mentirosa ¡Venga, chirriona! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estaba toda descendida, ¿cómo estaría? ¡Ay! En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza no te separes de mí ¡Ay! El viejo andaba bravo ya ¡Ay! Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina que una traición me jugó Y el viejo nomás se retorció el bigote y esto le dijo Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo Le salió mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre viejo, pobre Incaadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió ¡Oh, oh, oh!